También este sentimiento de impotencia es el que tienen los habitantes de la Sierra de Chihuahua por la incapacidad del gobierno del estado para protegerlos en contra del crimen organizado. Habitantes de la Sierra de Chihuahua aseguran que el turismo en esa entidad tiene tres enemigos que lo acechan. Los rezagos de la pandemia, la ola de violencia que azota al estado y las malas decisiones de su gobernadora, María Eugenia Campos Galván, que no ha destinado recursos para mejorar la seguridad pública. En el discurso sí se oye, pero yo no veo que haya llegado a mucho. Yo fui cuando dio el plan estatal de desarrollo, se oía bonito, pero no he visto, no se nota. No sé por qué esa indisposición de fortalecer a las fiscalías y fortalecer a los sistemas de prevención. Pobladores y empresarios de las comunidades que se beneficiaban del turismo nacional e internacional en zonas como Casas Grandes comentan que Maru Campos Galván está muy lejos de sacar de la crisis al sector cuyas pérdidas reflejaron más de 2 mil millones de pesos en 2020. Antes, hace esos 10, 20 años, venían camiones con centenares de turistas de Tucson, Arizona, de Phoenix, Arizona, les vendían viajes para venir. Y aquí se quedaban en estos hoteles y eran muy afluentes. Había ayudado mucho a la economía y por culpa del crimen organizado, se para eso. Por ejemplo, la zona arqueológica de Paquimé actualmente ha dejado de ser un imán para el turismo. Y es que los municipios de Casas Grandes, Galeana y Janos están constantemente amenazados por la violencia provocada por grupos criminales. Maru Campos Galván ha ignorado las demandas de las comunidades que exigen seguridad. Perdimos fe completamente en el Estado, en su capacidad de brindarnos seguridad. Las evasivas de Maru Campos Galván de darle solución a sus demandas ha orillado a que las comunidades tomen otras medidas para garantizar su seguridad y la del turismo. Nosotros aquí sacamos a la policía municipal porque estaban extorsionando a nuestros empleados, a nuestra gente. Aquí eran sicarios los que teníamos, se estaban vestidos de policía. En tanto, aquellos municipios no pierden las esperanzas de recuperar la tranquilidad y al turismo. Aquí estamos recorriendo Paquimé. Es una tristeza ver el estado de abandono. Federico Anaya, Fuerza Informativa Azteca.